Que te amo y háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere en lo que nos amamos Gracias por ver el video Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré La luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada Y un reflejo de tu aroma Pequeñas cosas yo te daré La fe que mueve montañas Y el sentimiento va puro Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere en lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses Quiero que me beses Que nadie se entere en lo que nos amamos Quiero que me beses